Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDodron nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Y sí, por fin vuelvo a tener el Star Wars Battlefront en canal, me lo habéis pedido mucha gente Ahora os voy a explicar el porqué de mi ausencia estos meses con el Battlefront, ¿vale? Me da igual como termine la partida, me da absolutamente igual Lo único que quiero es deciros Explicaros el motivo de mi ausencia y el porqué estoy tan indignado Lo adelanto, ya estoy muy indignado por cómo está llevándose este juego Pero muchísimo Os voy a explicar... vale Os voy a decir todo porqué, porque realmente no sé por dónde empezar O bueno, sí, por el Season Pass Es que todo viene por el Season Pass, todo viene en realidad por la falta de contenido del juego Pero todo, absolutamente todo, los problemas que trae este juego son por la falta de contenido Porque... no sé si sabréis que... Bueno, sí, me imagino que lo sabréis Que hay un Season Pass de este juego Y el Season... ¡Uy la hostia! ¿Y este? Y el Season Pass lo que hace primero es Dividir a la comunidad del Battlefront, ¿vale? Tengo un minuto para contaros todo esto Divide a la comunidad del Battlefront Y segundo, los DLCs, que son cuatro El primero es Borde Exterior El segundo es... El segundo es... Vespin El tercero es... La Estrela de la Muerte El cuarto es Rogue One ¿Vale? Lo que hace primero es dividir a la comunidad Y lo segundo es que los DLCs en sí son En mi opinión, ¿vale? Todo esto es mi opinión Una auténtica basura Pero una auténtica basura Porque no están completos O sea, es decir Ya hacen un juego por sí incompleto, ¿vale? Que le falta muchísimo contenido Pero muchísimo contenido Y después los DLCs les falta también Mucho contenido Porque empezaremos por el último, ¿vale? Que es el que realmente me indignó Y el que realmente me quitó las ganas De seguir jugando en Star Wars Battlefront Que es el de la Estrella de la Muerte Crearon un modo de juego para este DLC Que está muy chulo Pero que muy chulo Que consistía en tres fases Primero cazas Luego dentro de la Estrella de la Muerte Y luego otra vez cazas, ¿vale? Todo está ahí correcto Pero luego veis los modos de juego Que tiene este DLC Y tiene tres modos de juego Que son el nuevo que han creado Cazas Batalla de cazas Y estallido Ahora vamos a entrar en otra partida, ¿vale? 8-3-1 ha empezado súper tarde la partida Ahora vamos a entrar en otra partida Así que habrá un corte Para que no estéis sin ver nada Así que ahora nos vemos Bueno, nos ha cambiado A modo de juego sabotaje Porque le ha dado la gana al juego directamente Y lo que estaba diciendo Es que el modo de juego Se tiene tres fases Pero luego vais al menú Del DLC de la Estrella de la Muerte Y encontráis Solo tres modos de juego Que es estallido Batalla de cazas Y el nuevo este Y te quedas como ¿En serio? O sea, un DLC que vale 15 euros 15 euros Metes tres modos de juego Pero como podéis tener tan poca vergüenza Se le ha caído Se le han echado tanto encima a la gente Con este DLC No sé dónde está la gente Pero es que estoy pasando muchísimo de la partida Para centrarme en comentaros esto Pero bueno Se les ha echado tanto a la gente encima Que van a sacar un parche ¿Vale? En el cual van a meter más modos de juego O sea, imaginaros Imaginaros La que les ha tenido que caer Para que una empresa como EA Amplíe un DLC O sea, imaginaros Por eso quiero deciros que Este fue el DLC Que me indignó del todo Vamos a intentar matar a todos ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Mierda, mierda! Tengo que desarmarlo ¿Dónde está? ¡Ah! Que no está en la habitación ¡Mierda! Bueno, pues Imaginaros la poca vergüenza Que y la Y lo que tuvo que caer encima A esta compañía Que lo rectificó ¿Y por qué digo que El problema es la falta de contenido? Porque con el Season Pass Dices Bueno, pues a lo mejor Hay mucho contenido ya Sí, obviamente Con el Season Pass Se amplía el contenido Y mucho, obviamente Pero aún así Aún así Es que el Season Pass Todo lo que tiene el Season Pass No debería O sea, debería tener Más todavía Porque es que Tú ves los DLCs Y están incompletos O sea, tú los notas incompletos Primero porque La falta de contenido Que tiene No en todos Pero sí en algunos DLCs Como el de la Estrela de la Muerte Ya digo Es muy grande Es muy grande Y luego Al segmentar tanto la comunidad Hay muchos mapas Hay muchos DLCs Que no se usan Que no se usan O sea En Bespin, por ejemplo En Bespin A ver, espérate Que mato esta torreta Vale Muchas veces Tú intentas buscar partida de Bespin Y no encuentras gente para jugar Porque es que Hay muy poca gente Que tenga el DLC de Bespin Y más todavía Segmentamos la comunidad Por Playstation 4 Xbox One Y PC ¿No? Pues imaginaros Me cago en la leche Pues eso Imaginaros La poca gente Que pueda ver los DLCs Es cierto que en el de la Estrela de la Muerte Más gente Pero es que la gente Está hasta las narices Y porque eso Deje de subir El Battlefront al canal Porque es que ya Estaba harto O sea Sé que mi queja No va a llegar a ningún sitio Ni nada Simplemente Me parece que Justo que lo sepáis El por qué Deje de subir Battlefront Aunque haya pasado tanto tiempo ya Pero No os prometo Que no vaya a volver a subir Battlefront Porque a mí el Battlefront Me gusta Pero es que Me molesta muchísimo La política de DLCs Que tiene Que tiene DICE Me molesta muchísimo La política Que tienen para Para que la comunidad Se separe Entre gente Que tiene Season Pass Y gente que no tiene Season Pass O DLCs Y me molesta muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Y lo hacen Lo hacen por el dinero Como es lógico O sea Todo el mundo dice Bueno si puedes ganar pasta ¿Por qué no la vas a ganar? Claro Pero no separes tanto la comunidad No No lo hagas Porque no es bueno para ti No es bueno para Ni para la compañía Ni para el juego Ni para nadie Los únicos que ganan Es la pasta Pero es que la gente Cuando veas esto El próximo Battlefront Que vaya a salir No se lo van a comprar 14 millones de personas Se lo van a comprar 10 millones de personas O 8 millones de personas Si es muchísimo Obviamente muchísimo Pero cada vez va a ir a menos El DLC El DLC no se lo va a comprar Tanta gente Como se lo ha comprado ahora Pero es que No 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 deberían hacer Lo que están haciendo Porque lo que están haciendo Lo que digo es Es cargarse el juego Un juego Que muchísima gente ama Que muchísima gente Le encanta Le encanta El mundillo De Star Wars Y yo estoy Entre esa gente Que me encanta Amo Star Wars Y a mi me han defraudado Muchísimo con el juego Me parece un buen juego Pero me han defraudado Por el tema de contenido Porque está Muy incompleto Vaya camperos En fin Luego la gente Que obviamente Que hace esto No Pues No se Es que Es mi opinión No Son muchas cosas Que seguramente Se me acabo olvidando Algunas Contarlas Pero No se Me gustaría saber Que opináis vosotros También en los comentarios De lo de Separar la comunidad Y todas estas cosas Que yo creo que Es lo que mata Realmente un juego O sea Si tu separas Al tanto la comunidad Al final Acabas matando un juego Vale Me mata Tío Pensaba que esto Era imperial Pero bueno Es simplemente eso No estoy Ni que estoy haciendo La verdad Estoy jugando O sea No estoy jugando bien Porque estoy pendiente De comentarme Hay un network Vale Se lo han cogido Y eso también Se lo van a coger Y es lo que os digo Es Están Separando la comunidad No meten mucho contenido Los héroes Por ejemplo De Bespin Para mi son una Auténtica basura Luego estas armas Que explotan A mi es que Hay muchas cartas Que han metido nuevas Que no me gustan nada No me gustan Pero por el simple hecho Que me parece que rompen el juego Y una de esas armas Es La que acaba de matarme Por ejemplo Que si Que tendrá sus pros Y sus contras Pero Me parece que Molesta más Que ayuda Es decir Hay cartas Como esta Como la de La electrificación Esta que te para Durante unos segundos Que también Molesta mucho O sea No mata Pero molesta muchísimo Porque no sé Para que la pones O sea Es decir Si cada uno pone Puede dejar sus tácticas Para jugar Yo te paralizo Y luego te mato Y tal Pero No sé Hay muchas cartas Que me parecen Una auténtica tontería Ponerlas Porque lo único que hacen Es molestar Y vuelvo a repetir Esto es mi opinión Cada uno tendrá la suya A lo mejor Luego alguno de vosotros Que me esté escuchando Utiliza mucho esa carta Por ejemplo Por decir un ejemplo Y no Y yo lo respeto Vale Cada uno utiliza la carta Que le da la gana A mi no me gusta Y ya está Luego habrá gente Que no le guste Por ejemplo La del radar Esta que acabo de usar Esta misma Porque le parece Como hacer trampas O lo que sea Y ya está Pero bueno Como digo Para gustos Colores No todo el mundo Va a estar de acuerdo No está claro Pero yo creo Que lo que sí Que estamos de acuerdo Es que El juego tendría que tener Más contenido de inicio De base Luego que sacan un DLC Si quieren Que O sea Un Season Pass Si quieren O lo que quieran Pero que el juego Traiga contenido de inicio Que luego Si es de las guerras Clon O sea Uy de las guerras Clon De la época Del Imperio Que metan Todo lo de la época Del Imperio No que metan Lo de la época Del Imperio Y luego metan Rogue One Por ejemplo Porque eso se lo han puesto Disney ya Y me parece Me parece No sé Un poco Una desfachate O sea Faltan muchísimas cosas Por meter de esta época De la época Del Imperio Galáctico Y Y no sé Y no la van a meter Porque van a meter Rogue One Por ejemplo No sé En fin Aquí está mi Reflexión Del Battlefront Espero que Que os haya Que os haya gustado Voy a terminar la partida Porque no le queda Nada más que un minuto Y no vamos a ganarla Vamos a volver a perderla Vale Y la granada La tiro como el culo Vale Me van a matar Lo dicho Esa es la mía Que me gustaría saber Cual es la vuestra Y nada Vamos a terminar la partida A ver si podemos No sé que está haciendo Este que no se mueve Pero bueno Vamos para allá A ver si podemos hacer algo Me voy a centrar En la partida Que voy 8-10 Negativo No me acuerdo Ni de cómo era el mapa En serio Hace que no juego Meses Al juego este Pero muchísimo O sea Suficiente que voy 8-10 La verdad Se la llevo Buah La tira No, no Hay una torreta detrás Tío La de Niel Que cabrón Que perraco Venga Vamos para allá Vale Buah Uy tío Me he parado Ah Venga Vale Perfecto Venga Vamos para allá ¿Es esto? A ver No, no No le he visto Tío 10-12 Bueno Voy a quedar en negativo No me importa Como digo Este vídeo lo he hecho Más que nada Para explicaros Y daros los motivos Por los que pienso Todo lo que he dicho Vamos para allá No me va a dar tiempo Tío Tiro una granada A ver si cuela Pero no va a colar Y nada chicos Aquí termina el vídeo Otra derrota Vamos de derrota En derrota Y lo dicho chicos Me gustaría que pusiese en los comentarios Lo que opináis Vosotros De lo del Season Pass Del juego que vino de inicio Etcétera Etcétera El contenido del Season Pass sub��면 a la final quantidade